Muy buenos compañeros y bienvenidos a un nuevo video más para mi canal y esta vez os traigo una apertura, una presentación de la nueva baraja de dominio péndulo, de acuerdo, que aquí sale básicamente la base, bueno, la estructura de los DDD, el nuevo soporte de los DDD que ahora se va a hacer muy fuerte y nada, os voy a traer la presentación, voy a intentar traeros una presentación de cada producto que salga de lluvio, tanto sea de lata como sea de sobre expansión, baraja estructural, así que intentaré traerlos en el canal, de acuerdo, y vamos a empezar con la primera baraja que sale este año, la primera baraja estructural que como digo es dominio péndulo, de acuerdo, y nada, vamos a ello. Bien chicos, pues vamos ya con la apertura de la baraja, de acuerdo, vamos a proceder a abrirla, voy a romperla porque básicamente no quiero guardar la caja, antes las guardaba cuando coleccionaba, no sé por qué, pero la verdad que no la quiero para nada, así que vamos a romperla, que por cierto, ahora creo que han cambiado como se pone la baraja, porque antes, la caja era más grande antes, y ahora como veis, pues no sé si se ve bien, a ver aquí, están puestos lo que serían las cartas y el manual y todo eso diferente, vale, bueno, voy a apartar la caja por aquí, de acuerdo, aquí tenemos lo interesante, aquí como siempre, una guía del principiante para aprender a jugar, que para quien no sepa jugar, pues leerosla por favor, y aquí el típico tapete malo de papel, pues de los DVD, de acuerdo, aquí lo tenemos, y bueno, y aquí te viene, voy a ponerlo así para que lo veáis, estos son los productos que hay, ahora mismo, bueno, estos son más antiguos, son las latas y todo eso, que esto ya ha salido hace bastante tiempo, y bueno, esto es un típico combo de, bueno, que os enseña cómo va el mazo, más o menos, y nada más, vamos con lo que sería lo interesante, de acuerdo chicos, espero que no se vea mucho reflejo, vale, si no para el próximo vídeo ya intentaré mejorarlo, pero bueno, aquí tenemos lo que sería el mazo, voy a abrirlo, y ahora lo puedo abrir bien, porque han puesto una, como una cosa para abrirlo mejor, y bueno, voy a más o menos explicar lo que hace, las cosas que se juegan, lo que son las cartas que no se juegan, pues, no las voy a explicar, pero las que sí que se juegan las voy a, digamos, a explicar un poquito el efecto para que sí lo entendáis mejor, vale, primero de todo tenemos el bicho este, que no se juega, este no se juega, no sé ni lo que hace, la verdad, luego tenemos la fusión del lobo este, esta sí que se juega, es muy buena, luego tenemos esto de aquí, que esto básicamente es como un Gord, cuando te infligen daño por batalla o por efecto, se invoca de especial, vale, esto se juega una copia, creo, y aquí tenemos la mejor carta de la base, bueno, de la structure deck, que es la lamia, vale, esta carta es muy buena, es un cantante, nivel 1, y la puedes invocar de la mano o del cementerio descartando un DDD o un Dark Contract, de acuerdo, y lo invocas de especial, vale, es muy bueno porque eso te permite hacer lo que serían las incros, el combo de Crystal Wing y todo ese rollo, es, bueno, la mejor carta de la baraja. Y luego también tenemos lo que sería, no me acuerdo el nombre, Sheffield, bueno, pues eso, no se lo pronuncio bien, que este también es muy bueno porque esto no lleva mágica o trampa, y básicamente es como un Titanic, ¿de acuerdo? Es muy buena esta carta, y normalmente dejas un campo de Crystal Wing y esto, o por ejemplo un Titanic, y es muy buena esta carta. Vale, esto, bueno, lo que se juega, voy a separarlo, sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Estas cuatro cartas. Y bueno, esto de aquí que es foil, pero no se juega, o por lo menos yo no lo he visto jugar. Y luego todo lo que sería común, ¿de acuerdo? Esto que sí que es muy bueno, voy a explicar de qué hace. Todo esto no se juega, esto creo que tampoco se juega, tenemos el buscador del mazo, este también es muy bueno, el Ragnarok, luego tenemos, a ver que se vea bien, sí, vale, luego tenemos toda esta, mira, tenemos un Darmater que también es muy bueno, bueno, esto de aquí, se vea un poco un reflejo, pero bueno, un Armageddon, un Curie Bandit, este de Infernity, Infernity, esto de aquí, esto, esto también se juega, esto también se juega una copia, esto no se juega, la Fulis que también la podéis jugar, el One for One que también se juega, esto también se juega, lógicamente, y esto, pues nada, esto también se juega una copia, esto lo podéis jugar de Side Day, por ejemplo, esto por aquí, y esto creo que ya no se juega, si no me equivoco, alguna gente lo juega, pero ya no se juega este dicho. Bueno, pues como veis, lo que sería mazo para jugarlo, si queréis jugar DDD, pues son estas cartas, yo no entiendo mucho de DDD tampoco, ¿vale?, pero sí que lo básico, así que si queréis pillaros, bueno, si queréis jugar DDD, pues os pilláis tres mazos de estos, y ya lo tenéis casi hecho, solamente os faltará tener lo que sería el Extra Day, que es lo más caro, y lo más difícil de conseguir, que es el Crystal Wing, el Omega, el Trishula, cosas así, pero bueno, lo que sería la base, pues ya lo tendría, chicos, que es esto de aquí, esto, bueno, como extra estos dos bichos, que bueno, os los voy a leer por este, que no me acuerdo qué hacía, dice, si un monstruo de DDD que controla se ataca a un monstruo en defensa, hace daño a penetración, ¿vale?, este hace piercing damage, y una vez durante la standby phase, puede destruir todas las cartas mágicas y trampa, ¿de acuerdo?, esto hace heavy storm, es verdad, y esto, bueno, lo voy a leer, pero es lo que os he explicado yo antes, ¿de acuerdo?, durante el turno con el jugador, tarjeteas una mágica o trampa en el campo, y sus efectos son negados, hasta el final de la standby phase, ¿de acuerdo?, luego, ¿qué pone más?, y si esta carga destruida por objetiva o por efecto, y enviada al cementerio, ganas mil puntos de, bueno, mil puntos, mil light points, por cada dar contra que controlas, ¿de acuerdo?, pero básicamente esto es muy bueno, porque si empiezas con esto, y Crystal Wing y un Titanic, pues ya tienes para negar muchas cosas, luego tenemos el Ragnarok, que ese básicamente se utiliza para el efecto pendulo, que invocas otro, el Kepler, que te busca básicamente esto de aquí, ¿de acuerdo?, el Kepler te busca esto, básicamente, y esto te busca lo que sería un DDD, el alure para dar velocidad al mazo, se juegan tres, este que hace una foolish burial, ¿de acuerdo?, este te tira un DDD, un Dark Contract del decal cementerio, ¿vale?, básicamente se usa para eso, luego tenemos el One for One, que lo podemos utilizar para invocar a esto, o a la Lamia, ¿de acuerdo?, que la Lamia ya os he explicado el efecto que tenía, luego tenemos la foolish burial, que bueno, en este mazo como se juega casi todo en cementerio, pues nos va bien para jugar, luego esto que hace fusión, ¿de acuerdo?, y esto, digamos, que lo que hace es que peta una carta, descarta un DDD, ¿de acuerdo?, descarta un DDD y peta una carta, esto es bastante bueno para outs como Vanity 100, o cosas que te puedan plantar así difíciles de sacar, y este que si no me equivoco se juega a una copia, ¿vale?, que es como un Gord, cuando te pegan o te hacen daño, ¡pum!, se invoca de la mano, y esto, chicos, básicamente es lo que se juega de DDD en el mazo de estructura, que bueno, os van a faltar, pues, los limos, el otro que no recuerdo ahora cómo se llama, y básicamente tenéis ya casi el mazo montado, lo que sería la base, ¿de acuerdo?, ahora os faltaría, como digo, en el extra deck, pues poner el Omega, poner el Trisola, poner el Crystal Wing, poner un Titanic, etc., ¿de acuerdo, chicos?, y nada, esto ha sido la presentación de la baraja de Dominio Péndulo, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen like, y nos vemos, ¡adiós! En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad, cada noche me iré a rezar, por no robar tres Gugelman,